La verdad, voy a empezar por decir feliz aniversario al Club Esportivo, felicitando a Diego. Diego decía recién que gracias a la familia por bancarlo, bancarlo y cuidarlo, porque le dije que me hizo trampa, no me avisó que venía de etiqueta con este saco y me hizo quedar mal, yo estoy de informal de día a domingo. Pero la verdad que no queríamos dejar de estar presentes porque realmente entendemos que la historia, que la identidad de nuestro Pilar y de nuestros clubes es fundamental para poder entender qué sociedad somos, cómo vivimos y qué es lo que queremos ser. Y lo cierto es que Pilar tiene una enorme tradición en sus clubes y tiene una identidad formada en su comunidad a través de los clubes como este, como el Esportivo. Y no tengo ninguna duda que si le pregunto a cualquiera de las mesas qué siente cuando viene al club, me va a contestar que siente que es su segunda familia, que es el cual a donde se crió, donde hizo a sus amigos, donde seguramente tuvo la oportunidad de tener alegrías deportivas, pero también tristezas. Y en todo ese recorrido se fue formando como persona, fue formando su grupo de amigos, sus vínculos y para nosotros eso es fundamental porque cuando la situación se pone difícil, nos tocó vivir momentos muy difíciles, siempre están esos amigos de toda la vida, siempre están esas personas que a lo largo de la vida se fueron encontrando y que conforman una familia como termina siendo un club. Y bien lo decía Diego, es una enorme satisfacción poder volver a encontrarnos y encontrarnos con un club esportivo que sueña con crecer. que después de 90 años y conociendo su historia, tiene un presente que nos permite pensar que van a tener un futuro mejor para nuestros chicos. Lo decía Diego, el club fue naciendo como cubo y muchas veces eso hizo que las instalaciones que vayan armándose a medida que la comisión podía hacerlo con los recursos que tenía. Y nosotros, la verdad que lo escuchaba recién en la previa, decía Fede, vos no sabés la cantidad de cosas que hacemos todos los días que no se ven y ahora estamos empezando a hacer algunas personas que sí se ven y eso es compromiso, compromiso y amor por el club, eso es las ganas de que todos los que están acá con muchos peinampanas puedan contarle y transmitirle a los más jóvenes el compromiso que hoy tiene Diego y seguramente Diego se nos contará alguno de las próximas generaciones que también se va a formar en el club. Por eso cuando uno celebra 90 años de una institución podría armar este encuentro, otro encuentro y seguramente las historias seguirán existiendo y recorriendo y para nosotros esa historia hay que celebrarla. Así que, feliz aniversario del club esportivo, muchas gracias a todos, que tengan una linda jornada.